Hoy develamos cuál es nuestro secreto. Ya sabemos cuál es el orgullo y la energía que nos unen. Sí, el secreto está en nosotros. En las personas que hacemos parte de esta empresa. Las que a diario dejan todo y más. Para poner en alto el nombre de Ecopetrol. Nuestro secreto, somos todos. Así es, porque somos la energía que transforma.